Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Próximamente quedará plasmado un sueño de Eduardo Franco Estar juntos en una escultura Todo es posible Por siempre y para siempre Quedará el amor por sus compañeros de vida y aventuras Este es el lugar Es nuestro lugar Paysandú se convertirá en el primer departamento de Sudamérica En contar con un monumento al igual que Liverpool con los Beatles Eternamente quedará en alto la obra de estos seis músicos inigualables Que integraron los iracundos Iracundo, iracundo soy Los mantendremos informados Iracundo, iracundo soy Muchas gracias Si yo la dejé Sola frente al mar Pago el cielo azul de Puerto Jor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!